¡Sanquadero, buen sentido! ¡Y el avance con la hora de ver con! y que ven el firulano 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 Y me encontré a Manuelita, y la empecé a enamorar Y pregunté a Manuelita, ¿cuál es la edad que usted tiene? Yo ya cumplí los quince años, el dieciséis de septiembre ¡Y esta semana la vez que me motiva a descontar con esto! ¡Adiós! 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 ¡Salud! ¡Adiós! Y el brazo que ella me puso para podernos cantar Y le contará a las estrellas Y en la de ella de la paz Tus ojos con las estrellas Tu cuerpo será la paz Tus hermanos dos ladrillos Y haces ladrillos en la paz AaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAa ¡Tenemos una locura, tenes mucho cariño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya Río! ¡Adiós! 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 ¿Qué pensaría, madruguita, que yo le habría derogado? Y al cabo soy un precito, y al cabo el grande sobrado. Hoy se casó el bitlacoche. Corre por la rumpa rusa, la boda la celebran. Calla por la rumpa rusa, la boda la celebran. Calla por la rumpa rusa. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidándoles un gran carro, rodado pero comprado. Comprado con su dinero, que hasta se quita el sombrero. Que hasta se quita el sombrero. Y nunca su compañero. Hoy se casó el bitlacoche. Corre por la rusa, la boda la celebran. Calla por la rumpa rusa. La boda la celebran. Calla por la rumpa rusa. Calla por la rusa. Calla por la rusa. Calla por la rusa. Como no nos invitaron, ma. Estaban muy buenos. Como no nos invitaron, ma. Estaban muy buenos. Amando en un patecito, hay unos corrientes menos. Y arriba de una pedrotas, Estaban una de gotas. Estaban una de gotas. Hay que desucinaran botas. Hoy se casó el puitlacoche Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Después del pastel, el tema del Zoro Ay bueno, mi compadre y novio, como de bueno muchachos No se quiere adelantar con todos los tramos que tenemos para todos ustedes Y se llama el suerte de la torre, compadre caballo Ándele Como te parece en el vino con la calle de los tramos que tenemos para todos ustedes Y que lo vayan novio Agárense el guajolote Agárense el guajolote Y el sonio, y el sonio Vuelta, vuelta, vuelta Ándale, chico Agárense Agárense, país No te encajedan No te caigan Porja de lujo Agárense Agárense Saludos al WC 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 Música ¡Muchachos! 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 Y arriba las solteras, arriba todas las chicas solteras de esta noche. Ahora se mueva, se mueva, se bonito. ¡Vamos! Y arriba las solteras, arriba todas las chicas solteras de esta noche. Y arriba las solteras, arriba todas las chicas solteras, arriba todas las chicas solteras. Y arriba las solteras, arriba todas las chicas solteras. Y arriba las solteras, arriba todas las chicas solteras. Ella existió solo en un sueño Y él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la que miran los ojos Teneron sus almas para dar la verdad Y a esta triste canción de amor Y a esta triste canción de amor Y él es como el mar, él es como la luna Y en la noche de luna llena y hacen el amor Y en la eternidad nuestros puñeros en tus almas para dar la verdad Y a esta triste canción de amor Y a esta triste canción de amor Y él es como un dios, él es como una virgen Y los goceres enseñaron a pecar Y en la eternidad nuestros puñeros en tus almas para dar la verdad Y a esta triste canción de amor Y a esta triste canción de amor Y a esta triste canción de amor Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de mí Eres tan desaprendí que no se debe mentir No, de una promesa me invito ya no puedo seguir Creer en tú En ti Y ahora me estoy, encuentro besando en tu amor Y estoy llorando, y buscate extraño en tu corazón A tu lado, a tu lado, no podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé que estaré en tu piel Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar O algún recuerdo te será Un eterno suspirar No, de una promesa de mí, tal vez te olvides de mí Eres tan desaprendí que no se debe mentir No, de una promesa de mí, tal vez te olvides de mí Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar Y no, de una promesa de mí, tal vez te olvides de mí Y no, de una promesa de mí, tal vez te olvides de mí Mi corazón ahora me aprecio, estoy cansando de ti Mi corazón no me truco, ya no sé de mí Eres la huella de mi alma, que me intentará Siento no vivo, soy un alma entrena Ahora me prendo mi telapurosa, muy bonito Siento mi cosa, aquí adentro Cerca del techo, te traigo el amor Vives en el centro de mi corazón Mi corazón, oye, sueño conmigo Cuando te veo, las dos suspiros Tú te busqué, serán en el cielo Vives en el centro de mi corazón Mi corazón, oye, sueño conmigo Y en todas horas, mi amorecita, estoy pensando en ti Mi corazón, oye, sueño conmigo Ya no sé de mí Eres la huella de mi alma, que me intentará Siento no vivo, soy un alma entrena Y en todas horas, mi corazón, oye, sueño conmigo Y en todas horas, mi corazón, oye, sueño conmigo Y en todas horas, mi corazón, oye, sueño conmigo para que este abuelo bendiga Dios, para que este abuelo bendiga Dios. Amigos de la Grande, de la Loza de los Padres, Banda Tronadora, para todos ustedes con mucho cariño. Jumaré Conejo, se llama Un Siglo Sin Ti. ¡Sale! ¡Suénale Tronadora! Jumaré Conejo, se llama Un Siglo Sin Ti. 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 Oh, oh, oh Tenemos el tema de... Ah, no, no es cierto, compadre Ya están participando por el ramos Están participando por un viaje todo pagado Eso, qué chulo ¿A dónde, compañero? ¿A dónde? Claro que sí, compadre, tenemos las grutas Aguayamitos Tenemos las grutas de Tonaltongo También tenemos Splash En el catálogo de premios del día de hoy La presa de Duarte, compadre, también Las ollitas de Comanjilla también, compadre En la noche, les recomiendo que vayan en la noche Ya que no está tan caliente el agua Así que... A ver, muchachas, ya están listas A ver, las muchachas, la mano arriba La mano arriba, las mujeres Eso... Qué fantas... Venga, venga, chicas, al coro A ver, manita arriba Estas mujeres solteras Van a meter la rosa Pero se tienen que voltear O sea, volviense A ver, mujeres, la manita arriba Esa mano arriba Esa mano arriba, mujeres Esa mano arriba Esa mano arriba, mujeres Dice... A la una A la dos Y a la... Tres Es que no le echan ganas A ver, arrímense para acá Arrímense, muchachas Venga, se venga, se venga, se venga ¿Con cuál le va? Así es, compañero Y a la cuenta de tres Si esto dice... ¡Una! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Un, dos, tres! ¡No se gane! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Gracias, chicas Es que levanten la mano ¡Levanten la mano, mujeres! ¡Obrímense la poquillo! ¡Obrímense la poquillo! ¡Obrímense la poquillo, compañero! ¡Y arrímense la mano! ¡Obrímense la mano! ¡Si no me va a caer nada! ¡A ver, muchachas! ¡Si no levanten la mano! ¡No se ve el rango! ¡Así que arriba la mano! ¡Como al ingeniero! ¡Le encargo un poquito a ese! ¡Esto me le poquillo más a ese! ¡Y esto dice... ¡Una! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Felicidades! ¡Y una ganadora! ¡A ver, mamá! ¡Alguien que me le ayude a bajar! ¡Gracias! ¡A ver, alguien que me le ayude a bajar a las novedades! ¡Por favor, ahí abajo! ¡Eso! ¡Ya están por ahí! ¡Ya están por ahí! ¡Ánimo, así mero! ¡A ver, cuántas más nos faltan! Creo que ya son todas. ¡Compadre Dani! ¡Échemele un peso, viejo! ¿Tan poquitas? Bueno, pues con esa está bien, ¿verdad? Por supuesto. Recuerden que no corran, muchachas. Es zapateado. Ya dijo la novia que es zapateado, ¿eh? ¡Ahí le va! ¡Para todas las muchachas! ¡Este es el Sound Crazy! ¡Que le baile bonito! ¡Compadre Conejo! ¡Ya ánimo que sale la treñadora! ¡A ver, muchachas! ¡Santanile, sus pantales, sus pantales! ¡Santanile, sus pantales! No se me caiga, madrina, no se me caiga. ¡Acándese! 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 ¡Muchachos! ¡Deniminaron a las chivas! ¡Las chivas! ¡Acándose! ¡Acándose! ¡Ya se me cansaron! ¡Sigan, sigan empezando! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Ey! 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 ¡Muchachos! ¡No puedo estar más feliz! ¡Este me ha más feliz de mi vida! ¡Me va a hacer sobra! Muchachos En los avisos Extraoficiales Me cabe y me agrada informarles Que las chivas han sido eliminadas Eso ves Hasta ya se pusieron contentos Compadre, que bárbaro ¿Dónde está la raza que le va a la América? Eso muchachos ¡Arriba la América! Y abajo las chivas Bueno, afuera ¿Qué pasó papi? Ah compadre, me siento bien feliz ¿Qué sigue? Los vatos A ver compadre Oye, el novio le va a las chivas Ahí te encargo Ahí te encargo Ángel Otra mi compadre guajolote Mi compadre talibán Compadre guajolote Mi compadre talibán Háganle punto a ustedes viejo Ángel A ver compadre Compadre guajolote Agárrese machín hombre Otro compadre El novio Zapateado ¿Qué onda? ¿Quieres un zapateado? Una víbora rapidona Rapidona A ver muchachos Chin chin Que se caiga Ánimo Súmbale poquito Chau, chau, papi. Una mexicana que es fruta de herida, sirve la chavacana, melones y sanchivas. Una mexicana que es fruta de herida, sirve la chavacana, melones y sanchivas. Pero si la sandía es verdad, el otro día, 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 día. Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás. Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Un aplauso para muchachos, la neta que se la refaron, eh. Ese compadre Guajolote y mi compadre Talibán andaban con todos. Agárrenlo, al novio, agárrenlo para que le hagan el muertito. No, que muy valientes. ¡Ay! No, que van al gimnasio y que bien fuertes. Se echó una sola el juegue al novio, compadre. Algunos le dicen matrimonio. ¿Lo vamos a encontrar al novio? Ay, no, es que le va a dar un aire polaco. Chiquito, bebé. ¡Ánimo, bebé! Oye, compañero, la verdad es que qué guapo. Aquí entre nos qué guapo está el novio. ¡Ay! ¡Qué atrevido! ¡Novia! ¡Qué atrevido! Enhorabuena, te sacaste la lotería con este muchacho tan guapo, eh. Mira nomás. Chulada de vato. Chulada de maíz prieto. La neta que sí parece que lo hicieron en la fábrica de los muñecos. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡El aplauso para los novios! Para que nos indiquen con qué prosigue, con qué seguimos, compañero. ¿Qué sigue, compadre? El vals. Seguimos con el vals. ¡Muchachos! ¡Pues felicidades! Este es el vals. De parte de los amigos de Banda Tronadora. ¡Háblenme muy bien! ¡El aplauso para los novios! ¡Suelta! ¡Fuelta el aplauso! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enhorabuena! Muchísimas felicidades A ver muchachos Aflojen el billete Las carteras y todo lo que traigan Fuertes los aplausos para ellos Y todas las parejas que estén Que gusten pasar a bailar con los novios Están continuamente invitados Fuertes los aplausos para ellos Si alguien gusta pasar a bailar con los novios Están continuamente invitados Pase lo que pare de talibán Yo también quiero pasar a bailar con los novios ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso muchachos! Los que siguen pasar a bailar ¡Ábrase, ábrase, ábrase! ¡Ábrase! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso para la nueva familia! Que se escuchen bonitos los aplausos Para esos novios Que hoy unen sus vidas ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Aplausos! 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 Se que se le andaba el más compa conejo Si ya no tenemos a ninguna otra pareja que vaya a pasar con los novios Les vamos a pedir a las dos parejitas que se vuelvan a unir ¡Suscríbete al canal! 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 Se empieza a abrazar, que sea feliz, que sea dichosa Se casa con él, destino al traer, el día hoy será su esposa Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor ¡Viva la ciudad! Ya trae ahí el trago, eso compadre, sirvase, 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 mandase solo ¡Ánimo! Vamos a ver por ahí en lo que se preparan ahí con el Rindis, los novios Que a todos les repartan sus copas Pues vamos a mandarle más temitas ahí para que la gente disfrute esos temas que tenemos ahí para todos ustedes También saludándome con varios de las producciones, compadre Serrano que por aquí andan las cámaras Y ahora no eres, madrecita, yo sé que quieres daros un fin Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir También dije a mi amorcito, yo prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios mío le va a conceder ¡Virgencita, milagrosa! ¡Virgencita, milagrosa! Y esa vez, mi amanece ¡Virgencita, milagrosa! ¡Virgencita, milagrosa! Compare Ah caray Eso Este pues ya vamos a invitar a los papás Padrinos, hermanos A toda la concurrencia A todos los seres más allegados A los novios para brindar Por este bonito momento Por la felicidad de ellos Y para ellos para que siempre les vaya bien En su hogar haya mucha prosperidad Mucha paz, mucho amor Anda bien cansado el viejo Anda bien jalapeño Échale viejo, míralo Oye compañero, como dijiste que Por ahí el apillo de la familia Espinosa Gracias por la invitación Siempre lo llevamos en el corazón Estamos bien contentos de estar nuevamente por acá Échale viejo Hasta que se le canse la mano Échale papi Como mano de Max T le va a quedar esa mano Aguas con los ojos Aguas compare, aguas, nomás para acá no le apunte Porque le puedes sacar un ojo a uno de la banda Tómale, tómale viejo Sirvas Chúpale papi, chúpale Chúpale pichón Ándele Qué chulada Qué chulada Pues acérquese por ahí este Y en copa grande mi amigo Ánimo Acérquese por acá por este ladito También perdiste la novia Bien perchas A ver, termine de servir compare Oye novio Cuando te ríes Se te hacen los hoyitos bien bonitos Unos cachetes Ándale Ándele Ándele Así mero compadre Ánimo Ya estamos listos por ahí los novios A ver mi compadre Sírvale, termínale de servir A mi compadre Talibán A mi compadre Guajolote Que también por allá anda ¿Dónde anda Guajolote? Míralo A ver compadre Talibán A ver el novio Ya estamos listos por ahí compadre Para darle Acá Ay Qué chulada De doble Puro vino tinto compadre Qué belleza Qué belleza Eso Ándale pues Ya estamos listos Si ya se la acabó Vérale a servir compadre No pasa nada Aquí tenemos No andamos escatimando precios La nieta Ánimo Si no la banda le paga una botella No hay bronca La paga mi compadre Ánimo pues Dice Arriba Al centro Y para adentro Chúpele compadre Ánimo Felicidades viejos Vistíale 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 A ver A ver Para los suegros Les deseamos Muchas felicidades También a los suegros A los papás De la novia No le avienten Ahí el vino A la novia Compadre tan caro Que sale el vestido Y para que me le aviente El vino No lo tiren Mejor tráigamelo Para acá Porque andamos bien crudos ¿Verdad? Sale también Para los También son Los papás De la novia Si mal no tengo entendido También andamos acá Andan matrimoniándose Qué chulada Mi viejo Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Dicen por ahí Qué bonito Arriba los novios Y por ahí me solicitaron Por ahí Temazo bonito De la familia Se llama Mi Gusto Mi Gusto es por ahí Para la familia Con mucho cariño Arriba los novios ¡Vamos! Mi Gusto es por ahí Y quién me lo quita Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi Gusto es El amante Sobre chaparrita Tope en eso Tope en eso Tope en eso Tope en eso Que acabo Mi Gusto es Tope en eso Todo rico en ese Pero boncita, ya te de, seguiré amando mi gusto de él Pero boncita, yo te de, seguiré los pasos y hasta donde estés Pero boncita, yo te de, seguiré los pasos y hasta donde estés Pero boncita, yo te de, seguiré los pasos y hasta donde estés Con la roda del río fluido me puse a amar a una mujer con la ilusión del mar Y de esas tres que van pasando cual te buscaba alrededor Ese del vestido blanco me parecerá mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión del mar Sí, porque me estás amando, paseando, me labrará Porque sí, yo te aseguro que te quiero de veras Me puse a amar a una mujer con la ilusión del mar Y ya me voy para la barraca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré el chamaca con José Marco Hernández Me puse a amar a una mujer con la ilusión del mar Y ya estoy aquí para cantarles a las gorditas, a la flaquita, a la morenita Todas las chicas son la ilusión del mar Y ya estoy aquí para cantarles a las gorditas, a la morenita Todas las chicas son la piernas Todas las chicas son la piernas Y ya estoy aquí para cantarles a las gorditas, a las chicas son la piernas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!